El certamen hashtag Locos por Ciencia tiene como fin impulsar la elección de carreras científico-tecnológicas entre alumnos de secundarias y preparatorias públicas de México a través de proyectos divertidos y atractivos para los jóvenes. En esta primera edición cada participante construyó un monólogo humorístico en el que se abordará una temática científica. Jessica Morales Aguilar, Irasú Alamillo Dávila y Juan Esteban Reyes Moreno elegidos este año para visitar la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio Estadounidense y las compañías más renombradas en Silicon Valley como Google y Facebook. Con apenas 16 años, Irasú también resultó ganadora de la primera edición de Hashtag Locos por Ciencia en México con un cómico monólogo sobre el ADN y ha manifestado que tras su viaje se siente interesada por una carrera que implique programación, robótica o cibergenética. Con sus proyectos El Amor, Bioquímicamente Hablando, Receta Familiar y La Imagen del Infinito, Jessica Irasú y Juan Esteban, respectivamente, tuvieron la oportunidad de visitar Silicon Valley, la NASA y de conocer a directivos de empresas como Samsung y así reforzar su intención de cursar alguna carrera científica. Tanto este programa como otros de Fundación Telefónica buscan tender puentes y complementar la información de los jóvenes que tienen ganas de hacer algo distinto por sus países. Con información de Sharon Cuandón, Notimex.